¡Hola! ¿Qué tal estáis? En este nuevo vídeo lo que voy a hacer es esta figura, me gustaría hacerla de punto de tejido porque si la hago de medio punto, como aquí alrededor también tiene torchón doble que es calado, me iba a quedar demasiado calado. La figura de medio punto, luego aquí el torchón, creo que iba a quedar demasiado calado, así que voy a ver con el punto de tejido qué tal me queda. Espero que muy bien, pero bueno, como llevo pocos pares no sé cómo va a ser el tema. Voy a enfocaros más de cerca para que podáis ver el proceso. Empiezo a trabajar con los dos pares centrales. Les doy una vuelta a cada par y punto de tejido. Pongo el alfiler, una vuelta a cada par, cruz, vuelta y cruz. Cerrado ya el alfiler, voy a trabajar hacia el lado derecho. Doy una vuelta al par que entra, el guía no lleva vueltas, punto de tejido. Pongo el alfiler en el punto que marca el patrón, una y dos vueltas y voy hacia el lado izquierdo. En un principio lo que tengo que hacer es ir incorporando los pares que salen de las figuras o los motivos anteriores. Unas vueltas, cruz, vuelta, cruz. Este par que voy a incorporar ahora, le doy una vuelta, cruz, vuelta, cruz. Pongo el alfiler, una y dos vueltas, cruz, vuelta, cruz. Y lo voy a separar porque este par ya empieza a salir. ¿Veis? Este par va a trabajar en este punto del imperdible. Voy a retirar un poquito los pares de la onda para que lo tengáis más claro. Este par también lo tengo que dejar en reposo. Pongo un alfiler para no liarme y voy hacia el lado izquierdo. Durante toda la parte superior de la figura, esta parte de aquí, voy a trabajar de la misma forma todos los pares. En el lado izquierdo, voy a ir introduciendo los pares en la figura. Una y dos vueltas, a punto de tejido la figura. Y en el lado derecho, lo que voy a hacer es, cuando pongo el alfiler en el punto que me marca el patrón, una y dos vueltas, cierro el alfiler y voy sacando los pares. Es decir, en la parte izquierda entran y en la parte derecha salen. O lo que es lo mismo, por arriba entran y por abajo salen. Así con todos los pares. Como cada vez entra uno pero sale uno, lo que voy a tener siempre después de dejar el par son uno, dos, tres pares de pasivos y el guía. Y ahora incorporo uno nuevo. Pongo el alfiler. Una y dos vueltas. Ahora tendré cuatro pares más el guía. Voy a alejar la cámara para que veáis los bolillos. Como voy hacia el lado derecho, tengo uno, dos, tres y cuatro pares. Más el guía. Pongo el alfiler en el lugar que corresponde para trabajar el siguiente punto, que en este caso es un imperdible. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta, cruz. Este par lo tengo que dejar. Voy hacia el lado izquierdo, por lo tanto llevo tres pares, porque acabo de dejar uno, dos y tres. Ahora tengo que incorporar este par. Una vuelta, cruz, vuelta, cruz. Alfiler, una y dos vueltas. Uno, dos, tres, cuatro y el guía. Si tuviera cinco sería porque se me ha olvidado dejar el que tocaba. Pongo el alfiler y en este punto no voy a dejar ningún par. Una vuelta, cruz, vuelta, cruz. Por lo tanto, aquí sí que voy a llevar más pares. Cruz, vuelta, cruz. Y llego al último. En el último, que además es el pico, tengo que hacer también la orilla que yo voy haciendo. Tengo el guía, el pasivo de la orilla y el que tengo pasivo siempre fijo. Bueno, este tiene una vuelta. El guía no tiene ninguna vuelta. Cruz, vuelta, cruz. Pongo el alfiler. Cojo el pasivo. Una vuelta. Cruz, vuelta, cruz. Le doy solo una vuelta porque hay poco espacio entre los piques. Y cruz, vuelta, cruz. Estos dos pares los dejo en reposo para hacer la siguiente parte de orilla cuando me toque. Y con el guía vuelvo hacia el lado derecho. Ya tengo terminado el punto de triángulo que tenéis un vídeo que lo podéis ver en el canal de cómo he trabajado este punto de triángulo y voy a continuar con la parte inferior de la figura. Pero aquí se presenta un problema que os lo voy a comentar enseguida. Mirad, yo he pinchado aquí y aquí. Y ahora tengo que ir hacia el lado derecho. Pero que si yo de este punto en el que estoy vengo y pincho aquí, que sería lo que tendría que hacer ahora, se va a desviar el punto de tejido y va a quedar inclinado y no nos va a gustar. ¿Qué hay que hacer? Pues una pequeña trampita porque no está pinchado en el patrón. Por eso os digo que cuando trabajamos los originales se suelen estropear. ¿Qué vamos a hacer? Pues, aparte de soltar los pares para que nos podamos aclarar mejor este es el par guía y cuando vengo al último par que tengo que coger lo trabajo y en lugar de pinchar en el punto siguiente pongo un alfiler pegadito, pegadito, pegadito al que ya tengo puesto. Claro, cuando los picados vienen tan juntitos pues el pegadito, pegadito hace que se agujere dos. Doy la vuelta al alfiler y vuelvo a venir hacia el lado izquierdo sin haber cogido ni soltado ni nada los pares. A ver que los coja bien porque al separarlos se me mezclan y cuando estoy en el lado izquierdo sí que pincho en el agujerito que me toca según el patrón. Una, dos vueltas cruz, vuelta, cruz y empiezo a dejar los pares para trabajar los puntos siguientes. Ahora, en la parte inferior pasa al contrario. Si en la parte superior os he dicho que entraban los pares por la izquierda y salían por la derecha en estos momentos en la parte inferior ocurre lo contrario. Entran los pares por el lado derecho y salen por el lado izquierdo. Conveniente también ir contando los pares para darnos cuenta en el momento de que se nos olvide dejar alguno que es muy, 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 muy fácil. Sigo trabajando la cinta o la figura como lo queráis llamar y ya tengo que introducir el primer par que viene del imperdible como es la parte larga del imperdible o la pata larga tengo que darle tres vueltas una, dos y tres. lo trabajo pongo el alfiler en el punto que me marca el patrón que es un poquito más arriba de donde está la pata del imperdible le doy dos vueltas y voy hacia el lado izquierdo y trabajo de esta forma toda la figura lleva a este lado izquierdo y al poner el alfiler una y dos vueltas tengo que dejar un nuevo par van entrando pares y van saliendo el par que entra ahora solo lleva dos vueltas que son las que le daría si tuviera que entrarlo en un punto de imperdible una y dos vueltas pongo el alfiler y lo cierro así trabajo la figura he llegado ya a uno de los picos de la figura entra el último par que viene del imperdible con dos vueltas pongo el alfiler una y dos vueltas y punto de tejido este par sale ya para trabajar la onda como ya estoy en el pico van a salir los pares tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo para llegar al último alfiler con dos pares de bolillos si llegamos con más pares es porque le hemos puesto nosotras más pares a conciencia y al llegar al punto central tendremos que ver cómo los vamos a pasar a la figura siguiente o porque se nos ha olvidado dejar algún par cuando teníamos que sacarlo de la figura que es lo que suele pasar más a menudo doy una vuelta este par ya lo tengo que dejar para que entre en la onda y veis yo se me ha caído este par que tengo que separar ya para sacarlo a la figura siguiente o al punto siguiente entonces si yo lo volviera a trabajar estaría mal porque tendría un par más al final veis tengo ya el último alfiler y dos pares cruz vuelta y cruz este par entrará en la onda y este par entrará en el punto de parís por lo tanto tengo bien los pares voy a trabajar un trocito más del abanico para poder mostraros cómo queda el resultado ya he quitado alfileres para que podáis ver cómo quedan los diferentes puntos espero que este vídeo os haya sido de ayuda me dejéis un me gusta antes de iros y lo compartáis en vuestras redes sociales si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer os aconsejo suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía solo tenéis que pinchar en el logotipo de la tienda que aparece en la parte superior cuando finaliza el vídeo y como siempre os digo hay que ser felices con lo que hacemos nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!